¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Maremar Rabbit. Vamos a continuar aquí en el palacio. Vamos a enfrentarnos a esto, a ver qué recuerdito nos da. Somos un nivel 15, este me pareció un nivel 14. Y no sé si al terminar el palacio llegaremos al nivel 17, que es lo que nos marcaba el cazafantasmas. Pero me suena que este mundo es un máximo de nivel 15. No lo sé, muy raro todo. Vamos a emitir esto. Vamos a poner agua. Son agua y fuego, vamos a poner agua y eléctrico, que ya bastantes veces la he liado. Vale, puedo ponerle esto. Este ataque es inflingental. Vale. Y... Vale, ataque de agua se lo puedo poner a este. No creo que estos me supongan mucho problema. Así que vamos así. Vamos allá. Y vamos primero con la chica esta. Vamos a darle al eléctrico. Vamos a darle al eléctrico. Y hecha hasta donde llega. Vale, necesito, con Luigi, ponerlo aquí. Saltamos hasta aquí. Y... Dejamos caer. Ah, no le doy el acelerón. Vamos a hacer acelerón eléctrico. No te afecta a ti mucho esto, pero llego para darle a este para matarlo. Y ya está. ¿Puedo haberlos curado? No sé si tengo... Tenía algo de curación, pero bueno, me interesaba... Me interesaba pasarla rápido. Vale. Oye, dos minutitos. Dos minutitos y medio. De vídeo. Y... Y ya estamos por lo que estamos. Una batallita. Vamos a coger otro recuerdito. Lo de los recuerdos, lo que os digo. No quiero cogerlos... Capitán Orion. No quiero cogerlos en la tienda. Porque, joder, al final... A ver, vamos a investigar bien. Yo creo que aquí no había ninguna pared para darle como en el otro. Efectivamente. Efectivamente. No lo hay. No quiero cogerlos en la tienda. Porque si... A lo mejor con la aventura se consiguen. ¿Vale? A lo mejor no los encuentras tal. Pero... Tiene pinta de que... Se conseguirán... Con el juego propio. Menuda locura. Qué bonito, ¿eh? Además, solían encerrarse tras estas puertas. Así que los arquitectos crearon formas de abrir sus saldo interruptores. Hay dos puertas más. Veamos a dónde nos llevan. Encontremos un vídeo sobre Raiden del Salón. Tal vez... No veo nada a lo que darle. Vamos aquí, el Kraken. Mucho contramundo por la cometa. Y vivió para contarlo. Pero si se pide este perruente. Se pondrá a quejarse del precio de combustible y de la venta al por mayor de peces celestiales. Jeje. Odión se quedó sin combustible. Llamó a su asegurador para pedir asistencia en el espacio profundo como cóndola. ¿Qué manera de amortizarla? Vale. Esto no puedo interactuar con él. Aquí no veo nada raro. Vemos para entrar aquí. La rabid fantasma. Nuevo personaje o qué? Así me guise con gelardinas. Ese es el fantasma del palacio invernal. Es una cazadora de Sparks de Cursa. Vale. A este lado. Hay esto. Unas moneditas. Unas moneditas. Aquí hay otra para entrar. Y tenemos... Pasadizo secreto. Invernal. Ha recibido una moneda del planeta. Vale. Vamos a ver... No veo más paredes agrietadas. Hay que estar muy pendientes de estas mierdas. Para encontrar todos los pasadizos y todas las cosas. ¿Hemos entrado por ahí? No. Pues aquí hay otra sala. Vamos a entrar a esta sala. Esto es como un laberinto, tío. ¡Vuala! Mira que bien. Otra puerta. Nada. Otra puerta. Vamos a ir por orden. Vamos a entrar primero en esta puerta. ¡Anda! Esto es un laberinto, sin duda. Vale. Vale, 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 vale. Voy a ir por orden. Hay que ir... Viendo y avanzando. Pues va a ser esta puerta de aquí. Y nos lleva la estatua primera. Que tendremos que girar o algo así. Alguna pared... Aquí. Efectivamente, pulsamos. Vale. Supongo que no. Pero vamos a volver por aquí. Y supongo que el resto de puertas estarán... Que nos llevarán al punto primero. No habrá nada especial y nuevo. Pero visteis como ya busqué el hueco a ver qué pareciera. Porque sabía que si una puerta... Que nos servía era esa. Y estaba detrás de tal. El resto también. Esto de aquí, nada. Vamos a ver esto de aquí. No nos lleva a ningún lado, ¿verdad? ¿Ves? No nos lleva a ningún lado. Mira. Pues otras moneditas no me voy a quejar. ¿Qué quieres que te diga? Que he gastado un poquito... De moneditas. Vamos para acá. Y el palacio con... Intringulis, ¿eh? Vamos al otro lado. Va. Poco que ver en las estatuas, la verdad. Pero esto... No. Parecía que sí, pero no. ¿Salir? ¿Ponía salir? Vale. Necesito enfrentarme a todos estos. Observa a tus enemigos con atención para moverte sin que te vean. Espero que tu calzado... No haga ruido. Me da igual que me vean, ¿no? Enfrentarme a ellos. ¿Me hacen volver atrás si me ven? ¿O qué pasa? Derrétalos a todos. Fácil y sencillo. Son cuatro. Tengo el Spark con Edge. Y no tengo... Lodo ninguno. Vale. Vamos allá. Con Edge quiero saltar. Vale. Pastidio, ¿eh? Pastidio no llegar a todos. ¿Qué quieres que te diga? Vamos con... Vamos con... Rabbit. Rabbit. Voy a activarme esto. Nada, la curación no me hace falta en este caso. Bueno, un poco de suerte. Espera, 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 espera. Vamos a activarnos esto, sí. Y con este... Y con este... Le golpeo. Así que... Vamos allá. Le mato. Con este, por si acaso. Y con esta... Le activo. Se va a mover porque le voy a quemar. Entonces... Luigi, vale. Ya está. Venga, no me lo quemes, tío. Qué rabia. Macho. Yo pretendo enfrentarme a todos, pero no sé si al... Ah, vale. Hay que fijarse aquí las paredes agrietadas. Está ahí el simbolito del triángulo. Toma. Tómalo el golpe. Vale. Derrótalos a todos. Son tres. No. Eh... No. Uy, estoy torpe. Dos eléctricos... Y uno de fuego. Débil. Me refiero, eh. Eh... Tengo el de fuego... Puesto. Pero el eléctrico tengo... Esta. Pues vamos a quitar... El eléctrico... Y se lo vamos a dar a este. Nada. Me interesa... Mejorarlo. Vale. Vamos allá. Esta combinación es que es muy buena. Vale. Lo he hecho muy bien. No lo he hecho muy bien, ¿verdad? Con esta... Sí o sí me tengo que activar el... Fueguito. Lo he hecho muy bien. Y... Qué mal a este. Uh, pero tengo ahí a Luigi un poco expuesto. Luigi, Luigi, Luigi. Vamos a activarnos esto. Con este no le mato. Me quedo bien, pero no le mato. Pero vamos a disparar primero esto. Cuatrocientos y pico, eh. Le hemos dado ahí muy bien. Se va a quedar... Puedo matar a este. Con Luigi. La verdad es que ni me he acercado a intentar darle un acelerón y ahora no puedo. Qué burro soy, chaval. Intento darle... A ese. O me aseguro el matar a este. Creo que me voy a asegurar el matar a este. Y ya está. Porque este me puede hacer bastante danito. Vamos a darle con esto. Tiene que tomar vientos. Salpicar. Se va por aquí. No escapes, hombre. Escaparos de cobardes, hombre. No escapes, hombre. Ya está. Mira a Luigi. Limpiándose la gorra. Limpiándose la gorra, Luigi. Qué crack. Vale. Ha habido un mini corte, pero no pasa nada. Ya estamos aquí. Otra vez. Otro más de lo mismo. Voy a hacer todos estos. Vamos a activar las... Columnitas. Uno de fuego, dos eléctricos, dos de fuego. Vale. Vamos con esto. Vamos con... Rabbit. Mejor. Es que no sé si voy a llegar. Me interesa dejar atrás a... A Luigi. Vale. No sabía si hacerlo, pero... Esto o los dos acelerones. Porque me quedan dos acelerones. Vamos a darle a esto. Casi golpeo a los tres. Voy dañando. Golpeo. Golpeo. Y golpeo. Y lo mejor de todo. Le golpeo. Oh, es que esto es la bomba. Adiosito. Vale. Luigi. Vente un poquito por aquí. Con la Rabbids. Saltamos aquí. Rabbids Peach. Siempre que digo la Rabbids me refiero a la Rabbids Peach. Entramos aquí. Y... Nos activamos el... Esto... Ay, es turbocarga. No es eléctrico. Burro. Claro que el turbocarga se lo dio a... Qué rabia. Pues... Vamos con esto. Y nada. Con Luigi no puedo hacer nada. De ninguna de las maneras. De ningún lado. Así que... Tenía que ver con Edge. Y salto con los otros dos. Vale, pues... No creo que lo vea. Pero bueno. Recibimos un daño completamente innecesario. Pero si no le ves desde ahí. Había un 0%. Esto está bugueado. Yo creo que eso está bugueado. Eso no está del todo bien. Desde mi punto de vista, ¿eh? Tengo que decir... Mira, ahora en vez de esta la hay moneditas. Molaría que te diesen. Si le das un acelerón sin que se enteren. Te dan la experiencia sin necesidad de combatir. Molaría, ¿eh? La verdad es que ayudaría. Derrota los a todos. Mira, ¿sabéis que os digo? Vamos a coger... Vamos a darle a los héroes a este. A ver si tiene doble salto. No tiene... Planeo potenciado. Y acelera en el siguiente. Y refleja un 20% de daño. Y esto supone... Tres. Vale. Probabilidad de crítico. Es que de vida por ahora voy bien. Probabilidad de crítico. Y ya está. Me quedo a cero. Es que tengo muchos aquí por personalizar. Salto curación. De un 5 puede ser interesante. Esto de aquí. Absorción de salud. Aumenta la eficacia de cualquier curación. Cura un 15% de PS tras la batalla. No lo había visto. Esto es súper interesante para todos. Alcance del arma. Aumenta el alcance. Vale. Pues me va a interesar. Y los dos. Vale. Probabilidad de crítico. Daño del tercer cohete. Un 20% más. Intercambio de vida. Las bajas. Con arma curan a rabid. Uf. Esto hay que guardar. Y con este. Doble salto. Salto extra. No me interesa mucho. Alcance en movimiento. Y este que. Acelerón extra. De salto. De equipo. Vamos a coger el de cura. Tras la batalla. Acelerón extra. Y este. Y este. E. Mira. Cero. Pues. Puf. Alcance de arma. Disminución en 8 metros. Un 10% en la reducción de. Alcance de arma. Doble salto. Es que yo creo que me interesa. Pero necesito. Esto. Para coger esto. Aumenta la zona de. Tal cuando aterriza. Después de realizar. Un salto. Va. Por ahora no. Ahora lo voy a poner. Vale. Pues. Estoy contento con lo que he hecho. Muy contento. Hay que ir cogiendo todo. Creo que no se puede coger el 100%. Pero bueno. Vale. Uy. Si estoy aquí. Pues que. Un poquito aquí. Me. Un poco que sea. Que mato a todos ya. Tío. Es que. Mato a todos. Solo con. Con el Spark. Que. Vaya. Mierda de batalla. Yo aquí. Rayándome. No nos dan experiencia por esto. Si nos dan los objetos. Pero están guay. Eso está guay. Pero. No es nada del otro mundo. Vamos allá. A ver si. Puede ser rapidito. Llevamos 25 minutos de vídeo. Vale. Derrota a los. Este era débil al fuego. Si no recuerdo mal. Y esto sale eléctrico. Así que. Vamos allá. Me interesa. Con este. Los acelerones. No con Luigi. Aquí. Aquí. Se nota. Se nota el tiempo de. Acelerón doble. Vuelve a caer. Ah no. Que muere directamente. Daño de hoja voladora. Y que lleguen. La rabbit. Que se ponga. Tal que aquí. Voy a curarles. Ah no. Que me interesa el. Fueguito. Aunque bueno. Entre el daño de. Tal. Más el daño de. Twitch. Va va. No voy a curar. Vamos a. Asegurarnos. Vamos a dejarnos. De chorradas. No. Se va a esconder. Allí detrás. Vale. Ya está. Vale. Digo. Se va a esconder detrás. Y con Luigi. No lo voy a poder disparar. Nivel 16. Pues igual si llegáramos a nivel 17 para hacer el cazafantasmas antes de irnos de este mundo. Vale. Recogemos esto. Volvemos para allá. Perfecto. Vamos por aquí. Y activamos. Activamos esto. Vale. Hay un. Ah. Ya puedo interactuar con eso. Vale. Puedo saltar hacia abajo por aquí. No he visto ninguna puerta. Ninguna puerta. Ninguna pared resquebrajada ni nada así. La verdad. Creo que el vídeo. Vamos a dejarlo por aquí. Vale. Voy a dejarlo aquí arriba. Yo creo que puede ser lo más prudente. Vale. Espero que el vídeo sea de gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Espero que os ayude. Y una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Seamos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis.